¿Qué va a ser un partido similar en la situación al día del Zaragoza? Un equipo con un historial muy grande, con una presión grande en el sentido de tener que estar arriba obligados por la plantilla y el presupuesto que tienen. Y bueno, pues vamos a jugar un partido con presión para ellos, que tenemos que saber jugar, saber que si hacemos un partido largo, competitivo, de intentar que no nos sorprendan al principio sobre todo, pues irá a favor nuestro. Si por el contrario encajamos gol pronto, pues tendremos más problemas, porque ya la afición de alguna manera estará de su lado, los jugadores van a salir fuertes, es decir, va a ser un partido complicado para ellos y para nosotros. Por circunstancias, por lo que vuelve, ¿hay algún puesto que genere más dudas? ¿En la alineación? Sí, en algún puesto al decreto, en el partido, sobre todo, entre las vienes, vuelve Edu, si tendréis un partido. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que se les pide, al final que lo pongan complicado. También Edu ha salido no por mala forma, sino por una sanción, entonces por lo tanto lo normal es que juegue Edu, Edu Albacar. Y es un jugador importante para nosotros. Y bueno, Iriondo también, ya está preparado, ha demostrado que tiene capacidad y que puede competir en cualquier momento. Es decir, es un jugador más y la competición es larga y seguro que va a tener más momentos. Ninguna duda sobre él. Yo creo que los dos, ¿no? Al final él se encuentra en una situación que hemos hablado mil veces sobre la entrada de Edu, que nadie preveía. Y bueno, con la entrada de Edu, el estado de Noblejas, que viene de la temporada anterior de hacer una buena campaña, pues se le complica mucho el poder jugar e incluso poder entrar en las convocatorias. Con la baja de Noblejas, pues hay una posibilidad más y llega el momento que él puede jugar por la baja de Edu por sanción. Y nosotros le damos confianza, por supuesto. Para eso está, es un componente más de la plantilla, ya tiene experiencia también en segunda división y bueno, es uno más. Yo creo que tiene capacidad para jugar. A partir de ahora tenemos dos laterales izquierdos y iremos viendo quién juega cada partido. ¿David? ¿Qué obvio de espera? Porque parece que es un equipo con dos caras, ¿no? Acá encaja un poco, y los otros colegados y, sin embargo, fuera lleva un mes y medio en el que se han caído mucho. Sí, bueno. Yo creo que van a intentar ajustar, sobre todo, llevan toda la semana trabajando, intentar ser más compactos, más sólidos, no encajar tanto, porque luego arriba tienen un repertorio importante. Es un equipo con delanteros de primer nivel, con bandas de primer nivel y saben que si no encajan, pues tienen mucha posibilidad de ganar, porque van a generar ocasiones de gol, por el talento que tienen. Entonces, yo creo que ellos quieren partir de eso, de defender bien para luego atacar mejor. Ministra, supongo que es una alegría. Pedro, que ha sido un hombre tan importante, pues ya está casi listo, ¿no? Sí, sí. Lleva tres sesiones. Es una lesión complicada y traicionera, porque aunque puedas entrenar en algún momento determinado, pues te puede impedir con un mal gesto. Y, bueno, con los entrenamientos yo creo que se irá encontrando mejor. De cara a, yo creo que la semana que viene ya estará disponible para ayudarnos. Y es una alegría, porque necesitamos aportación, desde luego. ¿Con Hugo Jair, que ha entrenado? Bueno, Hugo ha estado toda la semana entre entrenar y no entrenar. Entonces, bueno, pues hemos decidido que Leomar, que viene con hambre y con ilusión y con ganas de competir, que viaje a él. Lorenzo. Hola, la primera es si le preocupa que últimamente se esté viendo una de las mejores versiones de leche y ahora sí no lleguen los resultados. Y la segunda es si no hubieras preferirías jugar mal y ganar o jugar bien como en el caso de la semana pasada. Bueno, quiero ganar sobre todo, pero indudablemente el camino más corto es jugar bien. Normalmente si juegas bien ganas, normalmente. No siempre, pero normalmente sí. Bueno, vamos a saber, nos vamos a encontrar un partido competitivo, ya lo he dicho anteriormente, un partido muy igualado probablemente, con un estadio apretando mucho, al principio sobre todo, y que vamos a tener que estar muy serios en general. Y luego también parece que toda la semana en Oviedo está lloviendo, que el campo no está en muy buenas condiciones. Entonces, bueno, tendremos que adaptarnos un poco al terreno del juego. Y en cuanto a lo de la racha, yo estoy muy contento con la trayectoria del equipo. Es verdad que no está traducido en resultados, pero para mí no es lo más importante. Creo que si el equipo sigue en esta línea, al final llegará. Estamos haciendo muchas cosas bien y hay detalles en los partidos que no podemos controlar. Hay situaciones, un penalti fallado, una expulsión, todas esas situaciones no se pueden controlar. Son cosas que pasan en el fútbol, pero lo que es en el juego en general, creo que estamos en buena línea. Aunque te lo preguntamos cada semana, la clave sigue siendo, teniendo en cuenta las virtudes que tiene el equipo, el no encajar de goles. ¿Cómo solucionarlo después de 20 semanas? La verdad que estábamos bien, estábamos bastante bien. Estábamos limitando mucho los goles encajados. Llevábamos en siete jornadas, me parece que, seis goles encajados nada más. El equipo está muy bien en ese aspecto. Por eso estábamos mostrando tan sólidos. Pero en este partido en concreto hemos encajado tres goles sin tampoco ser un asedio. Realmente con poquito nos generaron mucho y también con la calidad individual de un delantero como Guiza. Al final, nosotros también hemos tenido situaciones en ese sentido, no hemos estado tan afortunados. Bueno, pues seguir incidiendo en los pequeños detalles, en la concentración, en la atención, en no cometer errores, es lo que incido. Luego, pues trabajar, pues que estemos en momentos determinados, sepamos manejar más los momentos que necesitamos. Como el otro día, somos capaces después de tanto tiempo con uno menos, de empatar el partido a falta de un minuto, pues tenemos que saber que el partido se tiene que acabar ahí ya. Y sin embargo, pues encajamos otro gol. Bueno, momentos y circunstancias que tenemos que mejorar. ¿Qué pensías para la semana que viene, para el mes o martes, a Borja o ayer? Yo dije la semana anterior que pensaba que iba a estar esta semana. Pero al final es un jugador del Depor que está teniendo desgracias en cuanto a lesiones. Y yo espero cuanto antes que esté aquí. Indudablemente hemos dado todos por hecho de que está cerrado, tanto el Depor como nosotros, la situación está clara. Pero hasta que el Depor no fiche jugadores, que creo que ya ha fichado un jugador, pues entonces será mucho más fácil. Yo imagino que lo normal es que esté la próxima semana, yo espero. ¿Y esperas que llegara algo más? Pues alguno más, imagino que llegará. ¿Alguno más seguro? ¿Y saldrá alguien más? No salir, no creo que ya salga nadie. No lo sé. No lo sé también porque esto al final el mercado ya sabes que hasta el día 2 de septiembre, pero nunca sabes. Esto puede pasar de todo. Yo espero que no, pero nunca sabes. ¿Gero? ¿Y preferirías que fuera? ¿Para la parte de arriba o para la parte de atrás? Bueno, a ver qué posibilidades hay. Yo prefiero si viene alguien, que venga alguien importante. No rellenar por rellenar. Prefiero tener una plantilla más cortita y que todos estén implicados. Que sea un jugador importante, que nos ayude. No por rellenar. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad... Es que, bueno, depende cómo lo mires. A mí me gustaría más gente de ataque. Que nos den más posibilidades. Al final yo soy de los que piensan que cuanto más castiga al contrario, menos te castiga a ti. Si tienes muchas posibilidades, pues al final estás constantemente castigando y ellos piensan más en defender que en atacar. Bueno, hemos hecho buenos partidos aquí, pero también es verdad que no hemos conseguido la victoria. El día de Getafe jugamos bastante bien, no conseguimos la victoria. El otro día también, el día del Córdoba. Y no hemos conseguido los tres puntos. Pero hemos jugado muy bien. Y fuera de casa también hemos hecho partidos diferentes, más sólidos, más compactos. Bueno, yo creo que ha habido de todo, tanto en casa como fuera. Creo que hemos jugado buenos partidos fuera y buenos partidos en casa. Hemos conseguido ganar, hemos conseguido perder, empatar. Ha habido de todo. David. ¿Qué opinión tienes de Fernando Hierro en el inicio de estar en la etapa con Fernando, en estos partidos? ¿Qué recuerdos tienes de él como compañero? Un compañero muy bueno. Al final fuimos durante dos años. Cuando yo llegué al primer equipo, él ya estaba. Era un jugador importante. Y bueno, pues jugábamos en la misma posición. Por lo tanto, estábamos mucho tiempo juntos. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho, desde luego. Y luego, pues, posteriormente ya con su entrada en la federación, también hemos tenido contacto. Viviendo en Madrid, pues, hemos estado muchas veces juntos. Y como entrenador, tampoco tengo una opinión muy amplia, porque lleva poco tiempo la realidad. Pero, bueno, empezó de una manera. Yo creo que en el Oviedo, al principio de temporada, fue un equipo mucho más compacto. Que no encajaba mucho gol. Luego trató de cambiar. Ahora creo que trata de volver otra vez a lo mismo. Bueno, ha ido un poco buscando qué es lo mejor para Oviedo, que todavía no ha encontrado. Perfecto. Y bueno, la sanción de Roberto Real, la tranquilidad de que la locomotora Luis Pérez está... Que pita, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ha ido creciendo. Luis, no es que haya sido una sorpresa. Es que, bueno, yo creo que ha trabajado duro. Ha aprovechado sus momentos en todo momento. Incluso cuando ha jugado y luego ha estado sin jugar, ha sido un buen profesional, que lo ha aceptado bien. Y cada vez está mejor. Cada vez le vemos como un jugador más importante, más competitivo. Nadie se sorprendería ya si puede ser titular. Por lo tanto, es algo muy bueno para él. Eso demuestra que es un buen jugador. Sí, la visión. Debemos salir en Oviedo, debemos salir muy concentrados del primer minuto, porque si no lo pasaremos mal y nos sorprenderán. Y a partir de ahí, pues, seguramente lo tendremos más complicado. Yo creo que es un partido para salir muy concentrado desde el principio, muy metido. Sabiendo que nos van a presionar mucho al principio, que nos van a meter seguramente en nuestra área. Que nos van a generar situaciones de peligro o, por lo menos, cercanas al área. Por ese ímpetu que van a tener desde el principio. Y saber pasar esos momentos. A partir de ahí ya ir creciendo en el partido. Porque ellos tienen la obligación, juegan en casa, la afición les va a apretar y seguro que van a hacer un inicio muy fuerte. ¿Pero el tipo va a esperar o va a...? Bueno, depende de los momentos. No es cuestión de ir siempre a apretar arriba. Es cuestión también de meterte en una zona intermedia y saber esperar tu momento. Es decir, creo que en Zaragoza, por ejemplo, hicimos un partido muy bueno. Estuvimos ahí en una zona intermedia esperando que ellos se equivocasen. Y con dos contras, creo que nos pusimos rápido por delante en el marcador. Depende del momento. Yo creo que hay que saber manejar todos los registros. Alberto, ¿por qué viaja Leomar? ¿Tiene algo que ver con la ficha del delantero? No, no, no. Porque, bueno, hemos decidido, en vez de tener una referencia, tener un jugador más entre líneas que pueda jugar en más posiciones. Leomar puede jugar en la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar de segunda punta. Sori ya sabemos que es una referencia clara. Entonces, bueno, es buscando un poco esa polivalencia de gente de ataque. Más que sobre el tema de ficha, que yo creo que ya está, no sé si está hecha o está hecha. No te puedo decir exactamente a día de hoy si lo tienen hecho la licencia. En mi parte, una última cuestión. Decía, cuando comparecer el martes Fernando Hierro, para pasar un poquito a la afición y tal, dijo que pidió calma, comentaba que queda un mundo que solamente está a dos de la promoción, igual que el Elche, ¿no? ¿Cómo ves tú en las 22 jornadas que quedan? Bueno, yo lo digo. Yo creo que esto es una competición muy larga, de mucho recorrido, y lo que hay que intentar es ir sumando puntos, estar bien colocado siempre, y cuando llegue el sprint final, pues apretar, estar en tu mejor momento, llegar en tu mejor momento con las ideas más claras, no tener lesiones, los jugadores llegan en buen estado, y el que llegue a ese momento, en esas circunstancias, pues tendrá muchas posibilidades. Al final, hay tanta igualdad, que lo que hay que llegar es bien colocado, y yo creo que de momento estamos todos bien posicionados. Eso es lo que tenemos que buscar, seguir sumando, seguir creciendo, tener confianza en nosotros mismos, que a pesar del otro día la derrota, los chicos se fueron con una sensación muy buena, y en general creo que llevamos una línea buena ahora los tres últimos partidos.